¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas? Pensando en una separación Haciendo mil historias todas sin solución Pero no encuentro razón Porque frenas nuestro amor No entiendo ni una sola palabra Fueron muchas ofensas Creo que no debiste ir al altar Hoy tu adiós me causa pena ¿A dónde irás? Todavía no comprendo el temor Y esa angustia tan grande que dices Que a mi lado siempre hayas ¿A dónde irás? Solo he sabido brindarte mi honor De una manera sincera y sin grises No consigo tus palabras ¿A dónde vas, mi flor? Lo que tanto amor te he brindado Y hoy deseas marcharte Sin dudas dejándome herida Que va a destrozarme Pero ni modo si así lo has querido No encuentro elección ¿A dónde irás, mi amor? Mi corazón que en las buenas y malas Siempre ha sido tuyo Ahora que en las buenas y malas Siempre ha sido tuyo Ahora que me reguen mis flores Todas las mañanas Pero ni modo si así lo has querido Te digo adiós Te digo adiós ¿A dónde vas, mi amor? Debes decirme dónde encontrarte Que me muero de dolor Eres tú para mí, reina de mi corazón ¿A dónde vas, mi amor? Si no te tengo soy hombre muerto Y cuando un sonero llora Su guitarra muere de dolor ¿A dónde vas, mi amor? ¿Dónde tú pretendes decir? No lo has explicado todo No has dicho todo, no entiendo ¿A dónde vas, mi amor? Hoy es jueves, nuestro jueves Esta tarde vi llover Y gente correr y no estabas tú ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas? ¿Dónde estarás? Dímelo Soneros de la juventud Ya lo comenta todo el mundo Que ayer te vieron bailando ¿Dónde tú te metes, mamá? He estado en el Floridita Con un personaje extraño Yo no sé dónde tú vas Muchacha, no caiga en eso Que yo fui bueno contigo ¿Dónde tú te metes, mamá? No te me hagas la bambán Sabes bien lo que has perdido Yo no sé dónde tú vas Mira, escucha, chiquita Y acoséjate ¿Dónde tú te metes, mamá? Chiquita, pa' que no llores después Yo no sé dónde tú vas Tengo dinero, pero traigo mucho H ¿Dónde tú te metes, mamá? Yo quiero caminar y calentar la bambán Yo no sé dónde tú vas Yo no sé Y ya no me interesa ¿Dónde tú te metes, mamá? ¡Acelena! Yo no sé dónde tú vas Tú estás metida en cosas que no son buenas En la cantera Y se dice que te dé la madrugada entera En la carretera No te calientes mucho Mami, cuidado que te quemas En la cantera El barredero del barrio ayer te recogió Suelta en la carretera Y Francisco del Agro en la noche te pilló En la cantera Tú que pensabas que me estabas haciendo daño Suelta en la carretera Pero qué mal te salió Oye, la niña está Muerta en la carretera Ahí na' más